¿Viviendo en armonía perfecta o sentirse disminuido o aumentado? Los acordes son parte de la misma familia, la triada. Los acordes de tres sonidos también son llamados triadas. Hay cuatro categorías. La triada mayor consiste en una tercera mayor, mi, y una quinta perfecta, sol. El acorde perfecto menor incluye una tercera menor, mi bemol, y una quinta perfecta, sol. El acorde disminuido consiste en una tercera menor, mi bemol, y una quinta disminuida, sol bemol. Y el acorde aumentado consiste en una tercera mayor, mi, y una quinta aumentada, sol sostenido. Audición 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 Audición